El sueño de volver a casa está cerca para más de 760 alumnas del nivel secundaria de la institución educativa Ester Cáceres Salgado del RIMAC. Las obras de este colegio, que son directamente ejecutadas por el PRONIET, siguen avanzando. Ubicada en la urbanización Leóncio Prado, a una cuadra de la avenida Alcázar, el colegio Ester Cáceres Salgado va mostrando su nueva cara. Fundado un 9 de julio de 1953, este centro educativo se inició como el Instituto Nacional de Comercio número 29, dando títulos de auxiliar técnico en secretariado y contabilidad. En julio del año 2017, el PRONIET aprobó el inicio de las obras de remodelación de la institución educativa Ester Cáceres Salgado, que será uno de los pocos colegios públicos a nivel nacional que contará con pabellones de cuatro pisos. Estamos a la expectativa con mis padres de familia y con los estudiantes. En realidad sabemos que es una gran inversión del Estado allí. Entonces nosotros estamos comprometidos con toda la comunidad educativa, mi personal. También dar una respuesta en mayores logros de aprendizaje. Al final salió una resolución del Ministerio para la aprobación del expediente técnico y empezaron a derrumbar. Muchos padres ya no creían esto, pero cuando se dio el día de la que derrumbaron los estudiantes, los padres de familia, muy contentos. Una emoción bastante grande. El Ester Cáceres Salgado contará ahora con 32 aulas funcionales, laboratorios de ciencia, cuatro centros de recursos tecnológicos, biblioteca, dos losas deportivas, dos salas de usos múltiples, vestuarios, servicios higiénicos para alumnas, docentes y personas con discapacidad, entre otras comodidades. Ester Cáceres significa para mí un segundo hogar. ¿Por qué? Porque paso la mayor cantidad de horas en institución educativa. Con la nueva construcción dije, bueno, qué bueno, se está haciendo realidad algo que anhelábamos hace muchos, muchos años. Y la verdad es que yo veo ya el día en estar ahí. Esperemos contar realmente con todo lo que nos han dicho, con esos laboratorios que vamos a tener, esas aulas, un auditorio, y poder desempeñarnos como somos nosotros los docentes que nos damos al 100% por ellas. Mientras finalizan las obras, las alumnas del Ester Cáceres Salgado estudian en las instalaciones del Colegio María Parado de Bellido, también ubicada en el RIMAC, y se muestran entusiasmadas por volver a su renovado colegio. Me imagino un colegio bonito, con varios implementos, con computadoras, con implementos de educación física, con nuevas aulas. Tenemos fe que para este año sí o sí va a estar y nosotros vamos a ir como promoción a festejar allá y eso es lo que quiere todos los clientes y todo el colegio. Acá necesitamos mucho y allá va a estar todo. No nos va a faltar nada. Para nosotros sí, un orgullo. Un orgullo de haber obtenido esa construcción de tantos años de espera. Los padres están contentos, ¿no? Contentos por el colegio que está construyendo. El Ministerio de Educación y el PRONIED siguen dando pasos seguros para la mejora de la infraestructura educativa para miles de niños y jóvenes en todo el Perú. Agradecer al Ministerio de Educación y al PRONIED por hacer realidad esta obra. El Perú primero.